Hola, soy Ana Osuna, trabajo en LECTA como Packaging Specialist Materials. A día de hoy, en la inversión estratégica, estamos LECTA presentando el nuevo rango de materiales funcionales, papeles, nuevas soluciones para el mercado del Packaging, del Rigid and Flexible Packaging. Y esto es lo que venimos aquí a presentar hoy, compartiendo este espacio con el Packaging Cluster que nos ha dado la oportunidad de presentar estos nuevos materiales en un ambiente ideal para compartir, encontrar sinergias y así de esta forma crear negocio, que al final estamos para esto. Agradecer al Cluster esta oportunidad y esperemos crear sinergias pronto. Claro, aquí los beneficios son el tener de primera mano estas comunicaciones, estas nuevas oportunidades de proyectos nuevos, innovaciones, etc. El poder crear sinergias dentro de la cadena de valor del Packaging con otros actores. Nosotros digamos que estamos al principio de la cadena como fabricantes de papel. Entonces, pues esto, nos ponen en contacto con el resto de los actores de la cadena de valor del Packaging con los que podemos trabajar y tener éxito y buenos resultados en estos proyectos. Es cuestión de ser proactivos, yo creo. La proactividad es muy importante aquí, no solo por el Cluster como organizador y potenciador de todo esto, sino también por parte de los socios.